El Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes en la 16ª Feria de las Calaveras fue la sede de presentación de la Compañía de Artes Escénicas de Tenancingo el pasado 30 de octubre con la obra Rosete Aranda y su Pandilla al Borde de la Muerte. Un espacio donde los chicos y chicas de Tenancingo se explayaron. Contaron la historia de los Rosete Aranda, el Malecoyote, Doña Pascarroncita, el Pilluelo Dinamita, Lucha Reyes, las Bailarinas. Algunos personificados y otros manipulados captaron la atención de los asistentes como Ernesto Miranda y Ángel Ramírez. Está excelente, la verdad es una forma de fomentar la cultura aquí en el distrito y nos parece muy bien la forma de que los niños actuaron, más que nada, una excelente obra. Muy interesante, muy bonita, qué bueno que haya tanto espacio para los niños y que se puedan desarrollar, estuvo muy muy bien organizada, me gustó mucho. La obra escrita por Julieta Peñalosa habla precisamente de unos títeres que están abandonados en un terreno baldío, que en algún momento fue un gran teatro, espacio que se va a convertir en un centro comercial. Los títeres abandonados en ese lugar cobran vida recordando los viejos tiempos. El equipo integrado por niños y niñas de 8 a 16 años intervinieron desde la actuación, producción escénica, vestuario, maquillaje, elaboración de pelucas y títeres, quienes se presentaron una vez más en la Ciudad de México ya con más tablas y desenvolvimiento escénico.